A esos libertadores de la patria, benditos esos pechos que amamantaron y alimentaron a esos hijos, bendita la enseñanza que ustedes le dieron a sus hijos, porque sus hijos fueron revolucionarios por las enseñanzas de ustedes, por las enseñanzas de ustedes, porque nosotros somos lo que nuestras madres y nuestros padres, pero fundamentalmente lo que nuestras madres nos enseñan. Somos los que llevan su bandera roca y hiebra, agitándola en respaldo al comandante. ¡Viva Daniel! Aunque te duela, aunque te duela, Daniel Daniela, aquí se queda. Aunque te duela, aunque te duela, Daniel Daniela, aquí se queda. Daniel, Daniel, el pueblo está con él, Daniel, Daniel, el pueblo está con él, Boabu está con él, Matagalda está con él, Esteli está con él, León está con él, Managua está con él, toda Nicaragua está con él. ¡Viva Daniel! Todos los que llevan su bandera roca y hiebra, agitándola en respaldo al comandante. ¡Viva Daniel! ¡Viva Daniel!